Mi nombre es Solmes Moreno del barrio Berlín, la Comuna 4. El acto de amor que hacemos nosotros es cultivar las plantas con el propósito de generar el buen ambiente, el oxígeno para nuestra ciudad. Ese es el acto de amor. Entonces nosotros hemos cultivado estas plantas, las hemos tratado con mucho amor, con mucho esmero, para que ellas nos generen el buen ambiente, que eso es lo mejor que nosotros podemos hacer en estos momentos. Aquí tenemos estas plantitas muy bonitas, ellas generan mucha frescura. Uno por la tarde aquí se sienta y el aire se siente, se siente muy fresco, muy agradable. Aquí tenemos otras plantitas, lo más de bonitas, ellas dan unas flores muy lindas. Entonces esto es una invitación para que nuestra comunidad se interese, para que nosotros podamos hacer algo especial por nuestra ciudad.